Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes, las primeras imágenes de Planet X C04 Kakus o en otras palabras Greenblock y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno acá podemos ver a este Kakus o Greenblock como quieran decirle en su modo robot haciendo una pose batalla podemos ver que en su mano izquierda tiene su espada y en su mano derecha tiene su cañón y acá podemos verlo transformado en su modo animal el cual es un Tiranosaurio Rex igual que Greenblock y bueno y acá podemos verlo también en su modo de Tiranosaurio Rex desde el costado derecho bueno y acá podemos verlo también en modo robot haciendo una pose batalla bueno y acá podemos verlo en su modo robot pero sin ninguna de sus armas bueno y acá podemos ver una imagen donde se muestra a media el modo alterno de este Kakus bueno y acá podemos ver en primer plano a este Kakus bueno y acá podemos ver otra imagen más de este Kakus en su modo robot bueno y acá podemos ver la parte posterior de este personaje bueno y acá podemos ver su modo animal también a media y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao